Música Se reunió la región noreste de los alcaldes para conformar la coordinación de esta región, de la región noreste, que son 13 municipios, para nombrar al coordinador y suplente para la red neolonesa de municipios. La salud es un derecho constitucional que tenemos en nuestra posición en el artículo 4 y en ese sentido hacer valer la ley nos corresponde a los tres órganos de gobierno, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Pero las acciones que más llegan a la comunidad y que más identificados tiene la comunidad es con la autoridad municipal, porque ellos lo eligieron democráticamente. Entonces son los que más acercamientos tienen a las comunidades y los que más nos pueden ayudar a hacer política pública en salud. Hoy en día nos tocó la suerte de formar una mancuerna con nuestro buen amigo alcalde de Caereyta, para trabajar en beneficio de la salud, que es nuestro compromiso y obligación constitucional, y ahora por representar nuestra región noreste como se debe y poner en alto nuestra jurisdicción, la jurisdicción número 6. Pero en general tenemos que trabajar en conjunto por la salud. Sí, así es, de la región número 6, de la región noreste. Como presidente va el alcalde de Hieras, Chuy, trabajando en coordinación para poder meter proyectos importantes en el tema de la salud. Gracias por ver el video.